Acá tengo, acá tengo gente, tengo dos, acá tengo dos, acá Suave que tienen que correr, ah ¡Sombo! 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 Yo también soy un bot ¡Sombo! ¡Ay la mierda! ¡Ay! ¡87 de un escopetazo y de un headshot, huevón! ¡No me jodas! ¡87! ¡Cúrame! ¡Ven acá! ¡Falte uno! ¡Falte uno! ¡Me maté a dos ya! ¡Dos más vienen, huevón! ¡Dos más también! ¡Eh! ¡Mankito! 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 ¡Ascóndate, guardia! ¡Ascóndate! ¡Yo estoy curando, huevón! ¡Puta madre! ¡Un headshot 87! ¡No me jodas! 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 ¡Mira huevón, huequitos! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Puta huevón! ¡Puta huevón! Usted es que asqueroso, huevón. Puta madre. Puta madre, qué así. Muere, te muere, te muere. No, no le tires chupo, serrano, concha tu madre. Huevón, me dije cinco kills. No seas pendejo, pues. Oh, está bien, está bien. Huevón, es que me vine con la minibuta. ¡Hala! No puedo con esos dos, o sea. Mami está... ¿Puedo invitar al cine, mami? Para que no me ingerir, no puedo no tener plata. Estoy trabajando. Mamá ya, pues. Por favor. No, 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 no. No me interesa. Mamá, es guasón, es guasón. Yo simplemente. Guarda aquí.